Siento que ahí debió estar Rafael Cocoa Este 2021 Rafael Cocoa Rafael Cocoa Rafael Cocoa Fue de su año Siento que ahí debió estar y fácil se hasta lo ganaba Sí viejo, fácil Igual, aparte de eso yo pienso Que ahí faltó Jalil Alexander y John Rebel John Rebel John Rebel debió estar ahí De cabeza Mano Rebel Ay verdad mano, sí, Khalil también Si falta Puta, vamos a ver por ejemplo Ahí falta KL KL debió estar ahí de ley KL del 2021 la está rompiendo KL aparte de Sad Boy ha hecho White Crystal Y así ha sigo sacando temas Hizo la cone con Nelly Nels Mano, ese drill estuvo duro Murre también por ahí Uy Murre del loco Murre también debió estar ahí, fácil nominado También me partiste atrás voy yo mano ¿Qué tal que te trata los podcast? Ya tú sabes Estamos activos Como siempre primero agradecer a Mad Cat Perú Comenzando agradeciendo como siempre Más nada, mira como te ponen este polito Checata grasa, loco La gente ve en la calle con este polito y dice Ay caramba Mínimo Mínimo haces tu gritito De ley, te ganas tú por ahí Va Así que vayan a seguir a Malca Ya saben gente Gracias por chorarnos Ponernos huevos con este polito Un charopada Danilo, loco Activo Danilo Y el día de hoy vamos a hablar de De unos premios Algo está pasando Algo está pasando acá en el género Y todo va en torno a unos premios Bueno, pero los premios sin catón 2021 ¿Qué ha pasado? Hay que poner un poquito en contexto a la gente Han salido varios artistas hablando de los premios O sea, han salido diciendo que está bien Otros dicen que está mal Y nosotros en este caso vamos a ver en qué están los premios Primero vamos a analizar Cómo van los premios Cuáles son las categorías Y vamos a ver nuestra opinión de acuerdo a cada premio Exacto El Besas en producción nos va a ayudar con Ay, ay, ay Estamos acá con todas las producciones A Besas lo vamos a hacer chambear doble hoy Hoy día a Besas se van a ganar los frejones Hoy día a Besas Y sigan a Adrián Cabez Yo me hago cabezas en Instagram Bueno, sí, que le hace toda la chamba, loco A ver Tú lanza que quieras La gracia de la chamba, mano El que te salga El que te salga Llega a la mente primero, madre Empecemos con mejor álbum Esta es la sección, mejor álbum Está nominado el Centenario de Roca Son David Uy, ese fue un buen álbum, mano Contó a bastantes artistas de Perú Bastantes artistas Hizo buenas con E.O Fue un buen EP, mano, para el Bicentenario Fue un buen álbum ahí El Mil La Causa Por ejemplo, a Milion lo conozco Por ejemplo, yo tampoco lo he escuchado Eclipse de Percy Ferry, Manany Baby Uy, Percy Ferry, Manany Baby Que tienes que saber la historia En la entrevista con Rótaro Más nada, tienes entrevista aquí Ya saben ya Y te lo digo yo Nicole Favre Sin Límites George Meyer Inside de Gianni Gianni lo anunció aquí Cuando iba a hacer Lo salgó justo antes que termine el año Y el álbum ha salido Ha entrado a una buena playlist ahí Internacional Y ahí Gianni Ah, va, otra cosita Ahí hizo la chamba Ya, los nominados son estos Ya mira, mano Por ejemplo Gente, nosotros No es que seamos incultos Pero nosotros Bueno, por ejemplo Yo solamente He escuchado el Bicentenario Y ya, pues El Bicentenario es el único Que he escuchado Pero sí Sí conozco quién es Percy Ferry Yo he escuchado el Bicentenario Y Gianni también Y Inside de Gianni Lo demás no lo he escuchado Sincera, acá somos reales gente Casi no los conocemos La verdad No lo hemos escuchado Lo vamos a decir la verdad O sea, claro Porque tampoco es que Escuchemos a todos En contra Vamos a opinar este Con lo que nosotros sabemos Más nada Y claro Además hay muy buenas canciones Esos son los únicos álbumes En los otros álbumes Que no conocemos Así que Ya mira, mano Para que nos entiendan Más o menos Hay un promedio Papi De personas por nominación O sea, como Cada nominación tiene 6 personas O algo así O puede ser Más Hay otros que Que hay más Yo he visto que hay más Ya mira Si hay otros que hay más Yo digo, mano Que acá pudo estar O falta En mi opinión El disco de KL Sad Boys Sí, ese fue un discazo Un discazo Pero yo pienso que también Te vio Ese fue un buen álbum Yo digo que faltó ese men ahí Tiene unos temas ahí Demones perdidos Mano, después Analizando Otros álbumes De este año Pero como ya han sido así Un boom Este año con lo que También No, ese fue de 2021 Más se acercó así bipolar también Pero en 2021 o en 2020 Así, al inicio Al inicio Ah, empezando No más Ese también debió haber sido un boom También rompió, mano La gente ya sabe ya O sea, por ejemplo Gente, nosotros conocemos a más La gente del Trappers De todo lo que han salido en Rota No más que nada Porque yo creo que acá Todos los que han salido en Rota Nosotros los conocemos más Porque hay más géneros Hay más artistas Hemos interactuado con los artistas Obviamente Pero en este caso Nosotros vamos a dar nuestra opinión Y vamos a hablar más de los Trappers ¿Quién quiere que se lo lleve ahí? Mano, no he escuchado Sin mentirte Solamente he escuchado Un álbum, mano Pero el Bicentenario Yo pienso que también Por todo lo que conlleva El hecho de que Están juntados demasiados artistas O sea, claro El Bicentenario No fue un álbum Como que Un álbum más Sino Rojas tuvo la visión Se vino el Bicentenario de Perú ¿Qué hizo? Juntó artistas de Perú, mano Y los hizo colaborar Con artistas de afuera Y ahí con artistas pesados, loco Casi toda la escena Está en Bicentenario Casi toda la escena Está en Bicentenario Para mí Para mí este Rojas Abrió bastante las puertas de Perú Con ese Pema Claro, de ley O sea, lo hemos mencionado También ahí En el canal de Roto a la TV Pienso que ahí Debería ganar Bicentenario Entonces, mano Hablando con toda la chamba O sea, con todo lo que hizo Con todo lo que conlleva Claro, con todo lo que conlleva El Bicentenario Para mí sería Un buen álbum ganador Pero hablando de esto ¿Cuáles son los criterios? Por ejemplo, ahí dice Comenta tu favorito Y veo que la gente siempre comenta Pero sinceramente No sabemos cuál es el criterio A evaluar Mira, hermano Yo creo que O sea, te dice Comenta tu favorito Ya por el simple hecho de De mover el post Claro, de mover el post Porque yo no creo que Que sea por likes o eso, loco Porque Ahí ganaría el que tiene más público Sí, mano Eso ahí no necesariamente Gana el que tiene más talento Si no el que tiene más público Ellos deben tener su criterio De cómo elegir Pero no creo que sea así Solo por comentar Yo Será como que Tú y yo, mano Que el equipo de Incatón Tiene ya sus puntos Que va a tomar en cuenta Y ellos deciden quién gana Correcto Supuestamente ¿Cuánto sabes? ¿Sabes cuándo anuncian A los ganadores? Ni idea Pero también Hablaremos del podcast Cuando salgan los ganadores Yo no También, pero claro Obvio Acá estamos haciendo el pre Y el post vamos a hacer Dale, mejor árbol urbano Yo se lo voy a Bicentenario, mano Por todo lo que conllevó Con todo lo que conllevó Mano Rojas sí Hizo una buena chamba Hizo la Cone Puso a Perú en el mapa, loco Saluda Rojas también Que tenemos entrevista Con él en el canal Charopa Rojas Siguiente producción Siguiente Seguimos con Artista Emergente Ya, hermano Artista Emergente es O sea, los que salen así Los que están saliendo, obviamente Los que este fue su año, mejor dicho ¿Podría decir? Claro Mira, ahí está Sinceramente Los nominados son Nel Neldal Zed Polo Jesus Badul Badul Raimi Tavo J Calderón J Calderón Esquiel Martínez O'Brien Maseig David Blade Fair Moons Mano, sinceramente Ahí ya no conozco casi a nadie Solo a Badul A Badul y a Esquiel Martínez Obvio Esquiel Martínez Este 2021 Rafael Cocoa Rafael Cocoa Rafael Cocoa Fue de su año Fue de su año Debió estar y fácil Hasta lo ganaba Este año Sí, viejo Fácil En nuestro criterio Nosotros En nuestra opinión Rafael Cocoa Ha venido chameando Este año duro Nosotros lo venimos reaccionando También Estamos viendo su chamba Y sí, Manuel Debió ganarse un puesto Y sí, porque son bastantes ¿Cuántos son? Son nueve Hay bastantes Ahí, bueno Gente, comenten ahí Doce Comenten ahí Soplando besos De lo que no sabemos Recomiéndanos ahí En los comentarios Ya saben ya Para esculturizarnos También nosotros O sea, que no conocemos a todos Como les comentamos Y hablando de Badul Que está ahí, mano Había ahí una polémica Ahí Había un rache, ¿no? Con todo lo que se encendió En género fue por En parte también Por ahí Por ahí iba Porque antes de todo Antes de los premios Este, a Badul Tuvo una Una tiradera Le hicieron una tiradera Seven Track De los más G Ah, la que fue con nombre Y todo, ¿no? Claro Fue hecha, hecha Para Badul, ¿no? Que creo que fue porque Le recomendó una historia Lo reposteó Y ahí lo etiquetó Sinceramente no sé cómo Cómo empezó el chongo Pero hubo una tiradera Hubo una tiradera De... Ay, ya, eras loco Y ahí como que Badul le dice Pero Badul no respondió No, no respondió Como que Hubieron historias de Que diciéndole como que Que ir a tu serpiente Que te ayude A ver por Trip Y toda esa vuelta Ya, recibió Por lo machu, ¿no? Ajá Y ahí TripNate salió a hablar De que no Que no deberían estar Ahí Con qué criterio Las nominaciones Y toda esa vuelta Y ahí se encendió todo O sea, claro Haciendo un paréntesis Acá viendo las nominaciones También pasó el problema De Tripi, ¿ves? Pasó La gente se encendió Por ahí se encendió todo Sí, ahí se encendió todo Salió Tripi Diciendo, claro Diciendo que había gente Que no debería estar Y ahí Hubo una parte Gente que no debería estar Con gente de que sí Y la puta madre Y como que Percy Fer También salió a hablar Y que le dijo que está ardido Porque el hecho De que no está nominado Y obviamente Que si no estás nominado Y sales a hablar Se te va a ver Como una ardida O sea, claro Eso es lo que le dijo Percy Y yo sí concordé Con Percy, mano Porque, o sea Tú puedes, claro Es opinión de De Tripi Pero en este caso Como no está nominado, mano Y justo sale a hablar En contra de De los premios Como le dijo Percy, mano Vas a quedar como Un envidioso Y Tripi ganó Sí, la verdad Ganó un premio No sé, sin emergente Creo que sin emergente En esa categoría Ganó el año pasado Sí, porque el año anterior A eso, a su respuesta de Percy Viene su respuesta de Tripi Tripi agarra Y agarra Y dice Esto no me importa nada Y va, tira el premio Y lo rompe Y lo rompe, mano Sinceramente pienso Que ahí se fue de cara, mano Porque le faltó el respeto A O sea A los premios En Cató, mano Nada justifica Que le falten El respeto A los premios Y también O sea Tratando de Por entender Por ahí pensar Sinceramente Como que yo también Yo pienso que Un premio no define a un artista Si es que es tan bueno O tan malo Sí Un premio no define Pero eso no te da derecho Que le faltes el respeto Al premio que te ha dado O al esfuerzo Porque sea como sea E incentiva al género, mano Y motiva a todos Por ejemplo O sea, Tripi tenía un punto Yo creo que el men No lo supo O sea, claro Se fue de frío, ¿no? O sea, no lo supo Fue de frío, frío No lo supo expresar O no lo supo decir bien O lo dijo de una forma A la cual Pucha, o sea Varios se sintieron aludidos ¿Me entiendes? Entonces Claro, al romper el premio Puta, sí Me faltó el respeto A A A A A A A A A Bueno, yo pienso que Todavía estás aprendiendo Y todo esto Y pudiste manejar mejor La situación Si es que Querías dar tu punto de vista Ya con el tiempo Aprenderás, mano Pero sea claro Como tú dices O sea, en sí Puedes hacer más ruido Con tu música, mano Yo te lo he dicho No tenés por qué Meterte a eso En sí, en sí O sea, un premio no No va a definir al artista No quiere decir Que el artista que se lo gane Sea malo Exacto Sino que quiere decir Que, o sea, mano Hay bastantes artistas Que están haciendo la chamba Como es Y hay bastantes artistas Por ejemplo Que pueden faltar ahí Bastantes artistas Y no están nominados Y eso no quiere decir Que sean malos Por ejemplo Nosotros no conocemos a todos Y Incatón también No debe conocer a todos Exacto Incatón Menos, hermano Hay demasiados artistas Entonces Si estás ahí Si has hecho una chamba Está bien Pero también hay gente Que sigue haciendo O sea, que sí está haciendo La chamba Pero no está ahí ¿Me entiendes? O sea, es como que Sí Y no ¿Me entiendes? Es que es muy complicado Armarlo Claro, es muy complicado Incatón sí La verdad que Debe tener una visión Bien general, hermano Porque hay bastantes artistas Exacto Entonces para que tú escojas unos cuantos Es bien difícil Si ves Roto Lo puedes saber Conocer bastantes artistas Sí Incatón también Ellos deben saber Que bastantes artistas Han quedado afuera, hermano Pero dirán O sea, no podemos tampoco Nominar a 20 ¿Entiendes? Los criterios que han escogido ahí Y... Por ejemplo, ya Mi opinión es Nuestra opinión que concordamos Es que Rafael Cocúa Debió estar ahí Y Rafael Cocúa Se hubiera ganado En conclusión Rafael salió Pero gente, hermano Porque es... Nosotros Le tenemos seguimiento, ¿no? Hemos relacionado sus temas Todo Y vemos que ha hecho buena chamba El otro también Que estábamos hablando Que debía estar Era Negrán, hermano Negrán del blog, hermano Negrán, si bien es cierto Ha estado moviéndose Gente, si tú vas a una movida Por ahí Y Negrán se va a presentar Ahí está rompiendo En tarima En serio La rompen El chivolo la está rompiendo Y se ha movido bastante Cada movida que hay Ahí está Negrán Ahí ha salido bastantes remix Por ejemplo Nosotros los nominamos a ellos En las nominaciones Rótalo Los nominamos a ellos Porque nosotros Conocemos ese género Pero deben haber otros géneros Y deben haber otros artistas Otra movida Que no nos conocemos Exacto Pero todos los que están ahí Mano Yo digo que sí Se han ganado su puesto Por algo estás ahí Loco Pero si Negrán del blog También debió estar ahí En emergente Negrán del blog Este ha sido su año, loco Un saludo para Negrán Que la rompe, hermano Tú sabes Entrevista ahí Entrevista de Rótalo TV Seguimos, seguimos Siguiente categoría Por favor Producción Mejor productor musical Mala, eh Bastante A ver, hermano Comenzamos Tenemos a Zeto Rojas on the beat Está Kaifex, loco Kaifex Lo último que vi de Kaifex Hubo una noticia que había visto Él era que tenía una colaboración Con Jay Álvarez, hermano El dueño del sistema Zeto también trabaja Como ha trabajado Con tantas artistas Así a nivel internacional Mano Es lo que tengo entendido Ha salido también En los premios Este Warner De Warner De Warner De Warner Uy No, si me equivoco Lo compartieron En el último tema Que tiene con John Avey Uy, mano Excelente No sé si es Warner La verdad Pero sé que está trabajando bien Ya, Warner Zeto, confirmado Al ver, estás ahí Producción confirmando Ay, ay, ay Producción confirmada O sea, hermano Rojas on the beat Que el Bicentenario El otro ya hemos mencionado A Rojas on the beat A Kaifex, ¿tú lo conoces? Sí Por esa noticia Porque, o sea, yo Lo conocí hace años Porque estudió conmigo Ahí Lo tuve a mi costado Era mi grupo de posición Es que no llevaba la tarea Claro, sí Pero ahí no va Pero era como que sí Compañero y todo eso Y me dijo que está trabajando También con ¿Cómo comentaste? Con Jay Alvarez, mano Bien, ahí Con el dueño del sistema Tuve una colaboración ahí Engie Selecta Que es el productor De Asmir Jones Si no me equivoco Uy, excelente Tenemos a Janko Que es el productor De los One C One C Ha sido por Janko La producción No, mano, bien, bien Tenemos a Marshall también Mano, a Marshall No lo conozco No lo he escuchado Yo tampoco, mano Seguimos con Tony Yax Tony Yax Que hemos racionado A varios temas producidos Sabemos que produce fino Y que en J Black También Hemos escuchado esa calidad Y J Black, ves Hemos ido al estudio también Porque hicimos un sorteo, gente Con J Black Conocemos cómo trabaja J Black Sí, loco Dímelo Sam, por ejemplo Ahí tampoco me lo conozco Jay Lee También This is Joy This is Joy Que es de King Streets Si no me equivoco Uy, a los King Streets Va, ma, excelente Loco La gente Si está ahí Vario, loco Un saludo para Joy Que está haciendo la chamba También con King Streets Mano, está Delexio Oh my god Es imposible decir Solamente Delexio Sin decir oh my god Obviamente Delexio está ahí Delexio que es un duro Que está chambeando Con Nero Luis Con Faraón También chambeada Delexio Con Faraón, mano Bien, loco Tenemos a Pearson Que es de la Nemesis Gun Si no me equivoco Que trabaja con Batul Con Uy Con Percifer Mani Baby Oh hermano, que excelente Que, hermano Me estoy dando cuenta Que creo que esta es la nominación Que tiene más Más artistas Más artistas Y está piola Porque hay bastante Ahí te das cuenta Mando la chamba Que todos los productores Están haciendo la chamba Obviamente Ahí te das cuenta Que no solo es el artista Hermano Es el artista y su productor Si te das cuenta De varios de los nominados Sus productores están ahí Exacto Tenemos también a Sempipip Que no lo hemos escuchado Tampoco, loco Está Menacho Menacho Dímelo Menacho Hemos de hecho salido Un blog hace poco Con Menacho Ha salido un blog De como produce Cuál es su método de producción Ahí ves Por qué está nominado Ahí ves como se ganó El puesto Ahí ves como se ganó El puesto Menacho Más nada Piper Tamazda Que si, si me suena a mano Me suena a mano Por el Mazda Ajá, por Tamazda Si, me suena a eso Tenemos a Nando Flow de oro Y tenemos a Lando Pro Hermano Hueso Lando De producción Ahí en Plast En el tomo En el tomo Mano, si hay gente Este creo que es el que Conocemos más gente Conocemos más gente Y son productores Mano, eso es lo más raro No son artistas Igual, aparte de eso Yo pienso que ahí faltó Jalil Alexander Y John Reb Hermano John Reb El viejo John Reb debió estar ahí De cabeza Mano Mano Rebel Ja 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 Ay, verdad Mano, si Kalil también Kalil este Estuvo en En White Crystal Estuvo en White Crystal Yo estaba chocando Bastante Para que la gente Lo ubique más Él ha producido White Crystal Si, o sea Para que se guían Ahí un toque Verdad Nos faltaron ellos dos Bien, mano Reb, hermano Tío, pero acá fuerte Acá fuerte, hermano Acá quién elegiría O sea, porque sí Conocemos a varios Está súper complicado ¿Por quién te vas tú? Mano, yo Porque tú sabes que El productor No es productor Si un artista Un artista Obviamente Yo me voy por Rojas Mano, Rojas O sea, si hablamos de De producir artistas Artistas Es Rojas Porque Rojas tiene la conectividad Con nuestros países también Yo me voy a él Y aparte del Bicentenario Mano, que ya hemos mencionado Aparte, claro Hablamos de Bicentenario Va de la mano, creo, ¿no? Este año he hecho buenas cosas Como productor también Así que Pero igual pienso que Deberías mencionar A Jalil y a Rebel Sí, yo también digo Que faltaron ellos dos, hermano Ellos son los que han estado Chambeando también Este año duro Bueno, el último año Mejor dicho Y hermano, a Rebel No lo he visto publicar nada Es normal Tranquilazo, relajado Pero la gente sabe Quién es Rebel Pero la gente sabe Quién es Rebel La gente sabe Quién es Rebel Mi público sabe Quién es Rebel Obvio, ¿ves? Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos con la siguiente categoría El Luis es Artista femenina Uy, la reina de Perú, papi Dice La reina de Perú Se escoge, hermano Hoy se escoge la reina de Perú Miss Perú Miss Perú 2021 A ver, hermano ¿Quién es esta? Tenemos a Leslie Shaw A Handa A Men and It Baby A Asmir John Michelle Soifer Nicole Fabre Nicole Chignao Janis Pia Copelo Mary Cherry Pop Malucci Y a la Karina Ya, mira Por ejemplo Yo conozco a las que son de Urbano Conozco a Malucci He escuchado a Yanis Y he escuchado a Asmir Sinceramente yo conozco a todas Pero no he escuchado Ya has conocido, claro Pero una chamba de ellas No he escuchado a Michelle Soifer No he escuchado a Nicole Fabre No he escuchado a Ana Karina Y a Pia Copero Tampoco la he escuchado A Merri Shaw no la escucha hace tiempo Es que Mary está concentrada en su bebito Ella ha tenido su hijito, ¿no? En el 2021 Ya Felicidades a Marri Para el bebito Excelente Esas son las bendiciones Que te ha opinado Leslie Shaw también Que está charmeando fuerte Sabes que ya Leslie también siempre rompe Sí, obvio ¿Pero a quién escogerías Como artista femenino? Mano ¿Tú crees que faltan ahí? Yo digo Gilow, mano Sí Leíste a la gente Gilow es todo Gilow faltaría Gilow Sí, mano Artista femenino Gilow Porque este año Deberga ha sido su año Y mano Si la gente ha visto En las movidas Si se ve los videos de rato Nada más sabe que Gilow Aparte de que rompen Los de sus temas En vivo también parte Sí, viejo Yo digo que eso También debe ser otro punto Que tiene que ver Exacto Que debe considerarse Un catón, mano Las presentaciones Porque tú puedes Tú puedes tener Tu canción debe tener Muchas vistas y todo Pero si nunca has cantado En vivo, loco Nunca has dado un show O no das un show así nomás Tienes que estar ahí Tienes que estar a la par Yo digo que es un punto Que deben ver bastante, mano Por ejemplo Consejito Maluchi en 2021 ¿Ha estado tranqui No ha sacado muchos temas? No No he escuchado muchos temas Como para este año Va a trabajar más Es lo que he dicho También en sus redes Va Gianni sacó Insight Bueno, sacó su último álbum Antes de acabar el año Terminó en el año Fue su regalo de Navidad Así que hoy si lo hago Tampoco sé No sé mucho tampoco Pero sé que es la hija de Yamarco ¿En serio? Sí Se debe ser que No No Yamarco, no juegas A mi cosa de Yamarco Soy de tu team Somos Team Brazos Yamarco No, mi hermano Team Brazos Con el Toby También estamos ahí Con el Toby Toby algún día vas a ver Ya, ¿quién se lo llega, mano? ¿Tú qué dices? Ya, mira, ven Como te digo Yo he escuchado a pocas Pero Bueno, se lo doy a Asmir Tú también se lo doy a Asmir Su chamba está buena A la princesa de Perú Las reacciones La reacción Ya saben dónde verla En el canal de Rata Las reacciones En el Cherry de Rata Ahí, ahí Para nosotros gana Asmir Para nosotros gana Asmir ¡Ale, besas! Seguimos, besas, seguimos ¡Uy, no! Mejor dúo o grupo Son infames Uy, son infames Básico M2H M2H Rapper School Rapper School Inti Vicente Inti Vicente Once y Dre Once y Dre, mano Y los Incas ¡Los Incas! Bien, loco Ay Acá sí conocemos gente Acá sí conocemos gente Sinceramente el único Que no conozco Son a Inti y a Vicente Por dos, ¿no? Sinceridad Lo sentimos, hermano Pero nosotros no conocemos Igual, gente Para la gente que no conocemos Recomiéndenos en los comentarios Ustedes nos esculturizan Exacto No saben, ya Sí, mano Porque Ellos tienen su gente de ley Entonces los necesitamos aquí Claro Pienso que Once y Dre Están champeando bastante Este 2021 Hemos rellenado varios temas Ha estado trabajando Bastante fuerte M2H Rapper School Ha estado como que Rapper School Se mantiene vigente Años En todo esto O sea, mi decisión Ya está aquí Eso es como que Mi decisión Ya sé quién se la lleva Obviamente Obviamente Creo que Incatón Va a opinar lo mismo que yo Yo también pienso que Incatón Va a opinar lo mismo Y Rapper School Se llevaría Se llevaría Claro Bueno, no Pero en especial a los demás Pero van a Rapper School Bueno, y la verdad Están trabajando bastante bien O sea, miren el último video Que saltaron en el último año Unity El videazo Y el tema está Que rompe, en serio No la han bajado para nada Con todo este tío Con todo la trayectoria que tienen Siguen dándole todo, mano Y sobre todo, mano También lo que sorprende Es que ellos se mantienen En un barrio Se mantienen, mano Ellos no se movieron de género Para nada Cuando se vino a toda esta bola Ellos seguían lo mismo Y siguen lo mismo Y siguen siendo lo mismo Que eran Sigue siendo lo mismo Sigue ganando su nombre Así que para mí Se le debería Rapper School Se le debería Rapper School También, concuerdo consigo Bien, Incantón Yo creo que Incantón Yo sé que Incantón Va a opinar lo mismo Que nosotros Gente, verdad Ustedes también deben comentar Su favorito En cada Sí, pongan la nominación En cada categoría La nominación tal Para ustedes ¿Quién ganó? Eso Y también Díganos ¿Quién creen que faltó? Nosotros también Estamos diciendo ¿Quién creen que faltó? En los comentarios En nuestro humilde opinión ¿A cada rato A cada rato Si no quieren nuestra opinión No voy a hacer el video Solo es mi opinión Tengo derecho a opinar Lo que me dé la gana Si no quieren mi opinión No voy a hacer el video Me cago Se ha sido mentido Porque quieren verme hablando Me interesa lo que pienso Complicado Casi conozco a todos En Atizotra Tenemos a A Logodron A Drutela Esta sección me representa Claro Tenemos a Logodron Al maldito negro El Miggi Chimane Tenemos a Rabiel Drago A Rabo Lo tenemos A John Baby 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 A John Baby A Strong Black A Poki Easy Fuala Easy Tengo a Kiruman Flava Kiruman La verdad Contamos a Choy A Choy Al flujo Que no te falles 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 Tenemos a Manse Manse No te falles No te falles No te falles Y a Papi No te falles No te falles No te falles Mano Esta complicado Mano pero en Atizotrap Quien falta? Mentamente Mentamente Trap No te falles Si falta Puta Vamos a ver por ejemplo Ahí falta KL KL Dejo estar ahí de ley KL de 2021 La esta rompiendo KL aparte de Sadboy Ha hecho White Crystal Y así ha sido tratando temas Hizo la Cone con Eli Nels Mano Ese estilo estuvo duro Juntó bastante gente Video con los dramáticos De la chamba Un video Yo digo que falta KL Y también más Murre también Murre también Murre también Murre también debió estar ahí Fácil nominado También Me partiste atrás Oye ¿Qué más? Yo sé que falta Más gente De ley Si falta alguien más Los de los comentarios Ya saben ¿En quién ganaría mal para ti? A ver Y esta fuerte Complicado Es que casi conozco En las nominaciones anteriores Era como que No conocía mucho a los demás Y era más fácil Claro Era más fácil escoger Porque conocía a 3 Pero acá si se conocía a todos Loco Mira El pasado normal En el 2021 Honestamente Porque estos premios son de 2021 Drago se lleva ahí Se lleva ahí A mí literalmente Sii O sea Viendo lo claro Drago a Drago en tendencia Creo que acá Este más ha soldado A Drago en tendencia Un dato curioso Es Drago Que he conversado con él hace poco Y él me comentó Que no era del panic Que él trabaja solo O sea son sus causas Son su batería Y nada cambia Nada cambia Porque son sus causas O sea Vamos a seguir cambiando juntos Vamos a seguir escuchando temas de ellos Pero él me dijo Que la gente sabe Que la gente piense igual Pensaba igual de nosotros Porque hicimos un top De solo panic rook Y me echamos a Drago Y si Nos fuimos acá a la gente Eh Yo tenía que conversar con él Y Drago nos contó Que él Bueno te contó Él es independiente Y trabaja él Todo solo O sea son sus causas No hay ningún problema Por eso estoy trabajando con el Pan Y con la gente Pero él no pertenece A Pan y Rucón Pero él es independiente Y bueno que sirva de inspiración También a todos los artistas Donde vos Para que vean mira Todo lo que ha hecho Drago Este año 2021 Toda su chamba Nadie puede negar Que destaca la Rumble Si mano El Maduro de Perú Siempre dos juntos Como él dice Pero si mano Para mí ya está Se la llega Drago Y también podría ser El maldito Nero Luigi Mano Mano Mira el Nero Luigi Y hace como el de los Rimmings Mano Prista de 2021 Prista de 2021 Prista de 2021 Me sonando la página Con su charao a la página Su charao Mano Su participación El Pistolón Rimmings Rompió El video El detrás de cámara El Pistolón Rimmings El video con más vistas Men tiene el tema con Delexio también Mano con Delexio Te hizo cantar a Delexio Te hizo cantar a Delexio Aparte trabaja con Moni Gun Trabaja con Ben Kasmop Se ha ido a Casaparlante Ha ido a Casaparlante hace poco Ha salido en DEM Estuvo por Argentina Ha grabado unos temas por ahí Yo se que se viene algo por ahí Con alguna gente de Argentina 2021 Nero Luigi Ha chambiado O sea la gente que sabe La chapa de Nero Luigi Ha hecho una chambaza Y Nero Luigi en vivo también la rota Y también Claro dejando de lado la presentación Porque es otra cosa Presentación es otra cosita Pero vamos a seguir Claro fue esta olvidación Por ahí Por ahí entre Drago Nero Luigi Si yo lo veo por ahí mano Pero además Mano es que todo está rompiendo Aunque Mano Manzer Mano Manzer la ropa Y todo O sea hermano Todo Yo creo que la mayoría Ha pasado un poco de rato Gente la verdad El día que estaba grabando este podcast Acaba de estrenar Purple Dream de Manzer Lo pudieron escuchar Hermano ese era para que Lo sacaba del año anterior Su album hubiera estado Y yo te he pegado ya Con ese disc ¿Cómo era? Ya que me salió hoy día Su album estaba ahí Bien Mano Artistas atrás Estuvo difícil esta Estuvo difícil Esta es la más complicada Esta es la única Que conozco a todos Hasta ahorita Pero bien Bueno A lo largo que hay un También dominado a todos Masi para toda gente Nosotros ya tenemos Nuestra mención Pero si es artista Bueno por ejemplo Trav O sea yo lo veo como que Muy cerrado No el circulo Yo lo veo más urbano Si es urbano también Blacky debe estar ahí Dominado Uuuu Blacky Blacky Ves Verdad Loco Si es urbano en general Y Blacky en 2021 También ha sido su año Mano Todo el mundo sabe Es hermano Es el Blacky Fenix Más nada Se cae y se vuelve a levantar Y sigue rompiendo Si Verdad Blacky La gente ya también va a tener Su artista que faltó ahí Y nos va a comentar Gente ya saben ya En los comentarios es todo Dejen también sus opiniones Y siguiente categoría por favor Producción Artista Revelación Imperio Inca Mano está Blacky Hablando de rega Hablando de Modo Modo Artista Revelación Imperio Inca O sea yo pienso que eso es un criterio de Simplemente para incatón Quien es el ¿Sabes los incatones? Los incatones ¿Ves? Los incatoners ¿Cómo se le dice realmente? Artista incatón Claro Yo supongo que se lo haga así ¿No? Está Blacky Simenta El Drago Está ablachado 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 No, no lo he escuchado a la última Pero lo que sabía antes O sea hace tiempo Ablachado 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 Vamos a hablar hace ratito ¿Nos escucharon? ¿Nos han escuchado ahorita de la nada? Eso te imagino que el que te quedo encantado en el Mazna Es el que quedo encantado Medio jodidos Ah refirme gente a hacer premios aquí Bien aplicado Producción Besas en la producción Estás sudando ya Artista masculino Artista masculino Antes de evaluar Artista masculino Artista Trap y Artista masculino ¿Eso es lo que tienes que decir? Nosotros somos de un grupo Urbano en general Este debería ser de Urbano El otro era Full Trap Full Trap Si tiene bastante sentido hermano Porque de acá hay algunos Y otros no Por ejemplo hermano también J Benz He escuchado un tema de él Que tiene con Jota 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 like baby como masculino en general bueno felicidades a Ako o a mi felicidades a Ako que de serio que esta me auto felicito el medico que esta rompiendo me esta respondiendo bastante bien no se si decir quien faltó porque voy a decir lo mismo que quien faltó Lo primero que faltó, vamos de frente a nuestra opinión, en nuestro video, ¿Quién crees que ganaron? ¿Quién crees que ganaron? Para mí ganaría KickFlex KickFlex, mano, perfil bajo nomás KickFlex, mano, está sacando bombas, está sacando palos, está sacando kicks Voy a escuchar la música de KickFlex, gente, en serio, perfil bajo nomás está trabajando él y... Se destaquen la ronda, absolutamente la ronda Está rompiendo, para mí ganaría KickFlex Tiene todo un concepto trabajado Tiene todo un concepto, como hubiera su personaje ¿Verdad? ¿Nadie conoce la cara de KickFlex? ¿Nada que el Marshmello? Nada, nada, güey KickFlex es Tokio O sea, ahí va a seguir charmeando y puede hacer la revelación y ahí todo el mundo explota Bueno, pero está bajando la revelación porque hay gente que no conocemos Entonces, yo supongo que esa gente también está charmeando y también está aquí Claro, por los lados Es un chapa de todo piola Y es piola que, o sea, que... Incatón Pero usted considera, ¿no? Que tome en cuenta esa gente Claro Bueno, por ejemplo, nosotros estamos cerrados en nuestro mundo Que es el trap Porque conocemos solamente eso Eso es nuestro mundo Pero... Está haciendo un premio Yo digo que lo está haciendo de la forma que debería hacerlo Porque está... Y nos está ayudando a conocer Por ejemplo, nosotros que no conocemos Ya lo estamos conociendo A culturizarnos Y la gente nos va a informar, a ayudar en los comentarios Así que ja, hay gente que nos contamos con usted Pienso que KickFlex se llevaría a esa categoría ¿También? Sí Bueno, nosotros nos pusimos de acuerdo, Pes Antes de decir la admiración Claro No, pensé No, pero a mí no es bien kick El que trabaja No sé si todo el mundo conozca a KickFlex Tampoco Vayan a acercar a su canal, gente Tiene buenos temas Tiene palos A ver cuál Sí, es la categoría de mejor producción Muy bien Es la otra categoría Hacia ahí Va Es la última categoría Es la última categoría Bueno... Como les hemos dicho Complicado va a ser una frecuencia Yo tengo dudas de algunas categorías todavía Bueno, por esa de artista masculino Artista trap Pero por ejemplo, mano Si era artista trap También pudo estar condenado a una mujer Claro Así como hay artista masculino Tal cual Si era artista trap Debió haber una mujer Y no hay ninguna mujer Y no hay ninguna mujer Esos también son detalles O sea, ¿me entiendes? Es como que... Las elecciones son... Yo tengo un... Ahí están las dudas Yo sé que Cantón sí lo tendrá súper claro, ¿no? Ellos tendrán todo su criterio Claro, ellos tendrán todo su criterio Pero yo tengo esas dudas todavía ¿Qué criterios deberías evaluar? Si deberías un breve número para ti A ver, hermano Como dijimos Acá... Bueno, si yo sí Yo creo que el primer criterio Es números No, números Tal cual, hermano ¿Sabes cómo son indicadores? Indicadores, exacto Los números hablan por sí solos Los números hablan por sí solos, hermano Apuna números Otro de lo que nosotros hicimos Mando a la presentación Es como el artista Presentación en vivo Eso es muy importante ¿Cómo se maneja el artista? ¿Cómo se maneja el artista? En el público y en las redes, por ejemplo Pero lo que tú me estás diciendo Por ejemplo, lo que hizo Nero Lee Que se dio de viaje Y todo eso Eso también se debería evaluar Se debería evaluar Tampoco Mano, Nero Lee Ya se fue de otros países ¿Entiendes? Y si han visto el video de Rato Nero Lee Nos representa bien Donde sea que vaya Así que Exacto Yo también digo que esos son criterios Que debería ser evaluados Correcto Aparte de eso Yo pienso que ¿Cómo se mueve el artista? ¿Cómo se muestra el artista Como artista en las redes? Eso que también debería ser evaluado Claro, o sea, ¿cómo es el personaje? ¿Cómo se está moviendo? ¿Cómo está chambeando? Mano, si está soltando buenas acciones Los videoclips también, mano, suman bastante Es más, debió haber una nominación ¿Un mejor videoclip? A los Filmmakers, ¿lo? A los Filmmakers también ¿Verdad? ¿Cómo no estamos? Es cierto Hay varios Filmmakers Papi, ahorita ¿Quién está? Tenemos a Mappel Films Tenemos a Mappel El Chato Koba 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 Ya ves, mano O sea, hay nominaciones ahí Y eso es lo que vemos Ahorita lo hemos soltado Ahorita es lo más que nos vemos Sí, así nomás Como que lo más Y debe haber mucho más Inclusive Debe haber mucho más De otro género también debe haber, hermano O sea, hablando O sea, estamos hablando como que Como ellos también deberían Algar un premio a los Filmmakers Verdad, loco Eso tendría faltado Te faltó, papi Ahí debió haber un premio Para los Filmmakers Porque es una chambaza Todos los Filmmakers Te van a salir a tirar Te van a hacer un videito No, le van a lanzar por la historia No, y tú No, pero verdad Faltó eso Los Filmmakers Muy importante, hermano Porque una buena canción También tiene que tener un buen video Y eso Le da más alcance El video te da mucho más alcance Creo que Los llamaban a una cazón De que chambean con 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 la gente de Panic Room También hacen unos videazos ¿Quién equivoco? Los llamaban a una cazón ¿Ya ves? Ya, a ver eso Esos que se han venido a la mente ahorita Claro, nosotros lo que nos conocemos es Lumbar, claro Uy, Lumbar también Lumbar también trabaja Hay muy buenos Filmmakers, loco Deberían considerar a los Filmmakers también Sí, claro Son parte también de todo eso Hablando de serios Son parte de todo esto Bueno, es básico Faltó eso ¿Qué más? ¿Qué más? Mucha grado para todos esos Filmmakers Lo que hemos mencionado Acá estamos el tipo Acá lo consideramos nosotros Sí Pero porque pronto lo serán considerados Mano, es complicado hacer el premio ¿Voy a dar una producción? ¿No lanzamos el premio? No, yo no me lanzo a eso Es muy difícil Nos van a la cuella Sí, Mano Si, Mano Si, Mano Me da ahorita Es sudado Me corte el caracito Entonces, no Mano Yo no Líbrame de eso Sí, Mano Es muy complicado Segura que sale el premio Rótaro Yo no voy a estar Respeto y encantado Que te ha dicho sufrir Bueno, sí Respeto y encantado Que hermano Que estás haciendo una chava Pero es bueno Mano Porque reconoce al artista ¿A qué artistas no les gusta Que los reconozcan? Yo creo Mano Que con el simple hecho Si es un artista Ves que está nominado Que está mencionado Me están considerando Me están considerando Me están considerando Entre un montón de artistas Que deben haber escogido antes De la gran cantidad de artistas Que son todas esas Para mí estar ahí Me las subiría bastante Como artista Yo sé que los reconozcan Me van a comprender eso Y ellos por eso que defienden O sea, lo que defienden Los premios Esos son los criterios Que daríamos de valor Lo que hemos dicho Ya son todos O sea, en nuestro primer momento Es eso Incanto años Supongo que debe tener más manos Porque son premios O sea Que la votación del público También cuente Pero que sea un voto Aparte de todo considerado O sea Claro, el público también Mano Porque Pero al final Si es que se basa solo en En cuán vota Va a ganar el que tiene más gente Mano Si, pero solo eso no Para mí no serían unos premios serios No serían Claro, me acuerdo Pero no necesariamente El que tiene más gente Tiene más talento Tiene más talento Tiene muchos más seguidores Va a ir y le va a dar a toda la gente Que vaya y le apoye Mano No es así Porque el artista tampoco hace miedo Por su gente Por el talento hermano No, también Y quizás los números Tampoco deberían ser un hirador Como mencionamos Pero tampoco sería todo Yo creo que también un punto También tendría que ser La versatilidad del artista Oh, eso es cierto Porque no Hoy en día tú tienes que ser versátil Hoy en día hermano Tú tienes que gastar todo Además te tienes que montar Hasta en salsa Hasta en reparto Uy, faltó una sección de reparto ¿Es como urbano? ¿Tú crees? También si no Entraría como urbano ¿Entraría como urbano? ¿Tú qué dices eso? Oh, con premios de salsa partidices Bueno, también podría ser También podría ser También podría ser Porque no Porque no Si bien es cierto La gente del reparto Está que chambea Con todos los eventos De trap Sí, del ejército urbano Bueno Hoy en día el reparto Hay gente ahí Tenemos a Leo de tripulación Cotapechamaco Que están sumando un tema El avatar también El avatar también mano La gente de la salta Se mueve también ahí La gente de reparto Se mueve también en toda la movida y si seguimos hablando se nos va a seguir ocurriendo se nos va a seguir ocurriendo en una página de discusión estábamos nosotras y nos colgábamos con el cartel con toda esa gente soltó más videos y me mencionó su canción y me mencionaron sus canciones porque tiraron me sancionó no de verdad esas dos últimas más film yo creo que era fundamental eso es como que se les pasó debería ser considerado ya que esta metiendo este año ya que son de este año y la primera me encanta que se esta tomando esa chamba sabes se armó toda la página se armó todo el mundo salió a opinar de todos esos premios por toda la polémica que hubo y para toda la gente del Perú que ha trabajado muy fuerte este 2021 y como les comenté un artista no se basa en tantos premios ganes ustedes saben que han cambiado bien y si que quédense con eso y siguen haciendo su trabajo y el que esta ganando también felicidades felicidades y todo eso esto suma esto no resta para nada y es bacante te incentiva no hay eso no hay otras páginas no hay otra página es demasiado y ahora pego a 300 y ahora pego a 300 y ahora pego a 300 ahora nominaciones ahora pego buena iniciativa de incatón saludo a incatón un saludo a las paginas del género que estan haciendo la chamba y cartel hay que hacer nuestra sección Hay que hacer otra sesión también Páginas ¿Cuál sería la otra sesión? Páginas informativas Informativas Medio de difusión Medio de difusión Esa sabe nuestro rubro Prensa urbana Ahí sale y su tío Con su micro Mi foto sí Esa la usamos para todos Esa la usamos para todos En serio Esta ha sido nuestra opinión De todos los premios Pero al final ¿Quién somos nosotros para jugar? Básico A mi lado de la mano Yo solo opino Tu entras el video a ver nuestra opinión Si te molestas A cada rato A cada rato En este podcast Nosotros vamos nuestra opinión Si serían de todos Si serían de todos Nos pasamos Somos humanos Tratamos de ser lo mas medidos posible Si nos escapa algo en los comentarios Ustedes nos ayudan No lo tomen a los malos Con respeto Con respeto Y a la gente Por lo menos sean creativos Por lo menos hazme reír Por lo menos haz que te hagan caso Dices cualquier cosa que ya ni caso te hago No lo tomen O sea Hay unos que joden Pero hacen sus chistes Claro Esa gente se gana su corazoncito Eso es mano Pero si vas a venir a decirme cualquier cosa Así literal Si estas que la buscas Acá tampoco te va a gustar Ya ni caso Quien es tu pauta hermano No la vas a tener Por lo menos se creativo Si vas a ser hater de Rotar Tienes que ser creativo Claro No, no No hace nada No hace nada No hace nada Gente muchas gracias por todo el apoyo que nos dan En serio Gracias a toda la gente también Que cuando nos vean una movida Se acerca a saludar A pedir una foto En serio Muchas gracias por todo el apoyo Se siente el cariño Fíjate al cineo Que su tío Ruta los no cobra Yo estoy feliz ahí En la foto En serio Gracias a toda la gente que nos saluda En serio Muchas gracias Que el trabajo que estamos haciendo Le llegue a la gente Y eso Se hace saber que la chapa que estamos haciendo Esta bien Y si te gusto este podcast Dejate un like Comenta acá abajo Suscribete tío A la campanita Se hace como ya no es Siga a Macat Perú Por favor hermano Checa la grasa Checa la grasa Más nada Vayan a seguir a Macat Perú Y bueno No te olvides de dejar tu Suscribida también El canal de Rotar los Reacciones Que estamos rompiendo este canal Tu suscripción pendejo Eres malo Por decir suscribida Tu suscribida Suscribete pay Suscribete pay Suscribete Suscribete No se olviden Que estamos subiendo Rotar los TV Vamos a 8k Notar las reacciones Suscribete Es importante Es gratis No No Tu campanita Le metes Y ya estamos Suscribete Suscribete Ya sabes Suscribete Tío Rótalo Suscribete Suscribete Agarra No Suscribida ¿Está mal? No se dice Suscribida No ¿O no veías? No se dice No se dice Suscribida No se dice Suscribida Suscribete Oye No se paró el audio A la mitad No o sea Hoy hemos hablado como una hora Hoy hemos hablado como una hora